en el informativo del eje cafetero 7 de la mañana 9 minutos 7 de la mañana 9 minutos estamos en el informativo del eje cafetero desde la emisora que buena 92.1 FM estamos online en risaralda tv canal de televisión y en redes sociales para colombia y el mundo hay un número de teléfono fijo para que nos llamen 606-342-1050 si quiere participar de la entrevista algún comentario o también lo puede hacer a través de lo hacer de la emisora 328-28-1752 audios o mensajes 328-28-1752 el invitado a esta hora esto es de scout de colombia región risaralda dani samuel gómez maya licenciado en español y literatura psicólogo y especialista en prevención de spa spa sustancias psicoactivas ok diferente al spa del gimnasio no entonces sería spa sustancias psicoactivas ok jefe de grupo scout 14 charter house municipio de los quebradas y hay una hay algo entre comillas que dice una cita que dice el escultismo movimiento scout como factor protector pedagógico para los niños niñas y adolescentes que permite fortalecer las habilidades sociales y utilización adecuado del tiempo libre interesante así que bienvenido buenos días a dani samuel gómez maya jefe de grupo scout 14 charter house del municipio de dos quebradas como está muy buenos días don álvaro a don germán por darnos esta oportunidad al movimiento scout para contar las bondades que tiene este estilo de vida para los niños y niñas muchas gracias daniel hoy los muy buenos días una vez más acá al informativo del eje cafetero cuéntenos un poco cuál es el método de movimiento scout bueno don germán el método del movimiento scout se basa en un sistema de valores basados en una ley y una promesa donde los niños y las niñas tengan la posibilidad de auto reconocerse y aprender a partir de esa ley y esa promesa una educación por la acción vida en pequeños grupos acompañamiento del adulto pero no de manera interferente y que haya una progresión personal y por supuesto una vida en contacto con la naturaleza desde qué edad pueden ingresar los niños al movimiento scout los niños pueden ingresar desde los cinco años y seis meses la idea es que ellos ya tengan la capacidad de leer escribir porque ellos tienen unos manuales que les permiten hacer su progresión personal hasta los 21 años que ya hacen su partida los jóvenes después de los cinco años un niño ya ha comenzado a desarrollar perfectamente su cerebro sí señor las habilidades cognitivas y motoras ya les permiten digamos de manera autónoma desarrollarse en un ambiente donde hay grupos pequeños sin la compañía de su padre de manera pues puntual allí con la compañía de los adultos en este caso y hasta qué edad pueden ingresar hasta los 21 años donde ya el chico que termina el proceso decide hacer su partida él allí en una ceremonia muy especial dice bueno voy a seguir la vida civil o ahora le devuelvo el movimiento scout mi voluntariado como adulto es decir está entre los cinco años y medio y los 21 años alguien que quiere ingresar a los 18 20 años lo puede hacer el último año sí señor dentro de ese laxo de tiempo lo puede hacer se ubica en la fase progresión donde él vaya a llegar donde se encuentra según la edad y pues el movimiento scout se estructura en cuatro ramas por ciclos vitales de los cinco años a los diez años y seis meses que son los lobatos de 10 años a 11 a 15 años son los escados o la tropa que normalmente conocimos la tropa los caminantes entre los 15 18 y la última fase son los rovers o los hermanos mayores que están entre los 18 y los 21 años de qué tiempo deben disponer los los escados o los novatos bueno todos los que están involucrados en la actividad porque déjeme decirle lo siguiente dani uno siempre busca para sus hijos para sus nietos la ocupación del tiempo libre porque ellos están en la escuela en jardín la escuela el colegio y uno quiere siempre que ellos tengan otras actividades en el arte en la música en la equitación en en bueno en tantas actividades tantos deportes tantas cosas este tema de los scouts es muy buena idea para compartir con ellos para que ellos puedan ocupar el tiempo libre de qué tiempo tendrían que disponer y realmente ellos ahí qué es lo que aprenden qué es lo que hacen ahí en los scouts bueno se convierte el movimiento scout como un complemento educativo no formal a la educación de los chicos las actividades regulares son cada 15 días hay unos grupos que lo hacen los sábados en la tarde otros lo hacen los domingos en mi caso como grupo acá de nuestro municipio lo hacemos los domingos y ellos a las ocho de la mañana inician su día de campo y a las cinco de la tarde los estamos entregando no con esto queriendo decir que los 15 días van a estar sin hacer nada los jefes les asignan una serie de tareas y pues la intención que buscamos a través de las actividades es que ellos puedan fortalecer seis áreas de crecimiento que ellos finalmente no saben qué están haciendo sino que nosotros como adulto a través de las actividades al aire libre les estamos de manera implícita construyendo el carácter la afectividad la sociabilidad la espiritualidad sobre todo y pues en este caso la corporabilidad entonces nosotros diseñamos actividades que permitan que ellos ocupen su tiempo libre de manera exitosa con actividades desafiantes atractivas que puedan ellos desconectarse de estos medios de comunicación que sabemos que los han abordado de una manera inadecuada entonces cuando un chico ya se incorpora las actividades se olvida que tiene un celular que tiene un videojuego y comparte de manera real con el otro donde él puede respetar reconocer y ahora en los colegios hemos presenciado y en los últimos años se ha incrementado el tema del bullying el matoneo allí los chicos se reconocen entre sí se respetan y sobre todo hay un tema muy marcado que es el de la disciplina y el respeto por el otro a propósito de esas actividades que mencionaba ahora para la ocupación del tiempo libre todo eso tiene un costo no mete un hijo a al piano y hay que pagarle al profesor lo va a quitación y hay que pagar y ahí va a BMX hay que pagar si va a una escuela de fútbol hay que pagar en los scouts los padres de familia deben pagar bueno esto es una asociación y como tal pues nos debemos a un derecho de participación tenemos unas inscripciones anuales de hechos el movimiento juvenil que es más económico que pueda existir estamos hablando que está alrededor de unos 150 mil pesos anuales germán al año solo la inscripción y lo que valga la actividad cada 15 días que puede ser 0 peso hasta una actividad de 15 mil pesos o 20 mil pesos dependiendo para donde vaya actividades como cuáles por ejemplo un día de campo podemos ir a un parque lo que estamos en este momento buscando es darle identidad a los lugares que tenemos en el municipio o en el departamento un sitio vacacional utilizamos mucho el lago la pradera y ya luego vienen los campamentos esos tienen unos costos diferenciales dependiendo el tiempo que vamos a estar dos tres días claro que se requiere una logística una logística transporte, alimentación total, seguros de vida, tenemos que pagar los ingresos a los sitios donde estemos pagar la persona que nos va a acompañar en la parte de cocina entre otras tantas cosas y los recordatorios que se les da, las insignias, las pañoletas pero créame que esto no lo vemos ni siquiera como un gasto, es una inversión que los padres están haciendo ¿Cuál es la misionalidad de los SCAO? Bueno, la misión del movimiento SCAO, pues desde la visión del movimiento como la pensó el fundador Baden Powell era precisamente que este movimiento contribuyera a la educación de los jóvenes mediante un sistema de valores basados en una promesa y una ley que el SCAO cuando decide tener su pañoleta de manera voluntaria decide hacer para ayudar a construir un mundo mejor y que las personas que decidimos ser voluntarios o ser parte activa de un programa juguemos un papel constructivo a la sociedad es básicamente eso, que el chico sea parte activa para que transforme esta sociedad tan convulsionada como está En la experiencia que ustedes han tenido con tantos SCAO, con tantas promociones podemos utilizar ese término porque hay unos que llegan ahí, comienzan ahí de novatos pero bueno, ya después entran a la tropa y así sucesivamente ¿Cuál ha sido la experiencia en la formación, en la construcción de ser humano para que estos niños y estos jóvenes tengan a través de los SCAO un crecimiento personal desarrollado aptamente? Bueno, es muy bonita esa pregunta porque todos los SCAO que llevamos esto como estilo de vida nos distinguimos ante cualquier grupo sin decir que las demás personas no lo puedan llegar a hacer y hablo desde el liderazgo, aquí construimos jóvenes con un liderazgo que sean proactivos, respetuosos de la norma, de la ley respetuosos de la naturaleza, del otro sin distinción de credo, raza, nacionalidad y sobre todo unas personas que estamos conectados con un Dios superior aquí la espiritualidad se vuelve un factor muy muy importante porque el chico comprende que hay que respetar a un ser llámese Dios, llámese Alá, el que cada uno desde su profesión pueda creer nosotros le enseñamos ese respeto pero los padres casi siempre están buscando es que ellos adquieran una disciplina nosotros lo hacemos desde lo pedagógico y una experiencia bonita es que casi todos los SCAO siempre hacen parte de los llamados a servir un SCAO como su frase lo indica, siempre listo, ahí está entonces yo creo que lo más bonito es ver como el liderazgo de los chicos desde muy pequeños se empieza a marcar en la escuela en su comunidad siendo agentes activos de la sociedad hoy en Colombia, bueno y en la mayoría de partes, en el mundo sobre todo aquí en Latinoamérica tenemos un problema muy grave y es la deserción escolar ¿cuántos niños, cuántos jóvenes entran a hacer su primaria de bachillerato y no quieren continuar? ¿cuántos jóvenes ingresan a la universidad y se quedan en el primer año, en el primer semestre? ¿cuál es el grado de deserción en los SCAO? bueno, el movimiento tiene algo y nosotros los adultos le llamamos el antídoto el veneno que nos aplica como si esto fuera un zancudito nos pica una vez y nos pica para toda la vida y queda ese espíritu SCAO entonces, como las actividades son tan atractivas casi que los chicos terminan su proceso a los 21 años y casi todos, en un 80% deciden ser adultos voluntarios desde los 5 y medio que ingresan hasta los 21 siguen los 4 procesos porque esto se les vuelve un estilo de vida más que un hobby el niño va a patinaje y aprende a patinar muy bien va a ciclismo, aprende a montar muy bien pero puede dejar de montar en distruta puede dejar de patinar, puede dejar de tocar el piano exacto, y en los SCAO somos SCAO con uniforme y sin uniforme entonces, esto es un movimiento que es para toda la vida entonces, el movimiento no tiene un alto grado de exerción precisamente porque se le pone a reto y a prueba a los chicos a través de las actividades y ellos al conocer otros SCAOs, otros chicos de otras regiones en los yamborís mundiales, nacionales ellos se encuentran amigos en todo el mundo entonces es tan atractivo que ellos nunca deciden decir me voy y se convierte algo muy bonito porque los padres pueden negociar muchas cosas a través del movimiento SCAO quieres hacer parte del movimiento cumple con tus labores en la casa con las labores del colegio entonces es una relación muy bacana sobre todo la responsabilidad se lleva en el pecho la flor de lis si señor la flor de lis tiene un significado muy especial también si señor don Álvaro, la flor de lis como símbolo mundial tiene un significado muy bonito y es que sus tres pétalos superiores son la representación de Dios patria y hogar la parte de abajo en sus tres ramas es lealtad, pureza y sacrificio las dos estrellitas que ustedes ven aquí a los lados son los cinco puntos los diez puntos de la ley SCAO representados en esos ojos de un SCAO siempre abiertos y la línea que indica hacia arriba es ese camino recto que debemos seguir hacia Dios hacia el cumplimiento a ser personas honestas a ser personas leales a cuidar a proteger al otro el grande protege al pequeño entonces y la pañoleta que significa y ese nudo que tiene la pañoleta aquí donde amarra eso tiene un significado si señor porque déjeme hacerle un paréntesis porque es que además ese nudo es bien hecho eso suma a ser un nudo de corbata pero este es un nudo un nudo bien hecho es un jiguel lo enseñan a ustedes claro, eso hace parte casi del ABC del movimiento SCAO la pañoleta es el símbolo más representativo que tenemos después de la flor de Liz es cuando el SCAO de manera voluntaria decide listo, estoy preparado para hacer mi promesa y esto simboliza ese compromiso que él hace de manera voluntaria con el mismo con Dios la patria y el hogar y este nudo tan bonito se diferencia entre el nudo normal de plástico con el de los adultos que es de cuero el que nos garantiza yo veo un SCAO en cualquier lugar del mundo y si tiene este nudo lo identifica como adulto ese nudo como lo tiene ahí está ya hecho o se puede desarmar esto se desarma y se vuelve a armar sí señor como el nudo de la corbata es como el nudo de la corbata no nos puede faltar y hay diferentes colores en las pañoletas sí señor que representan el grupo al que pertenece cada chico o el cargo que desempeña un adulto dentro del movimiento y si un niño quiere entrar eso se empieza por lo vato ¿cierto? sí señor lo vato y luego va SCAO caminantes y rover no importa si el chico tiene una edad diferente a los 6 años él llega a la rama que según su ciclo vital le permite niños y niñas manejamos un sistema de coeducación ¿y cómo entran? ¿cómo se inscriben? ellos ubican a los jefes a través de las redes sociales los grupos oficiales en el caso suyo si lo quieren llamar o quieren saber para entrar a Tiendos Quebradas sí señor yo doy mi número al aire no tengo ningún problema es el número 313-311-5050 en Instagram aparecemos como grupo 14 Scout Charter House en Instagram en Facebook en lo mismo y pues a través de nuestro tele nuestra línea ¿cómo es el número Dani? ¿cómo es? 313-311-5050 Dani Samuel Gómez ahí me escriben y lo que hago yo como jefe de grupo es direccionar según la edad del niño a la rama que pertenece que es mi equipo de trabajo en este caso ¿y el aforo es cuánto? ¿el cupo es cuánto? no tenemos aforo en este momento el grupo los que entren lo reciben lo recibimos y si por ejemplo el chico es de Pereira por ubicación lo direccionamos a un grupo cercano o al colegio donde esté el chico hablemos un poco de la indisciplina como en todo en las escuelas colegios como hablábamos ahora de las actividades de ocupación de tiempo libre y en la deserción escolar se da muchas veces por la indisciplina porque se les llama la atención y no hace hay niños muy inquietos y niñas y jóvenes y más hoy por hoy ustedes ¿cómo aplican la indisciplina? ¿o desde que ellos llegan la disciplina es casi que militar? bueno nosotros al inicio de la creación del movimiento SCAO con nuestro fundador que fue de hecho un militar Baden Powell nos estructuró un camino ya luego coge un aire pedagógico los chicos de manera automática asumen el comportamiento adecuado por la presión de grupo cuando ellos llegan al grupo y ven que la totalidad está enrutado está enfocado el ser esa persona que no quiere hacer caso le cuesta porque es que son los niños de las mismas edades haciendo algo contrario a lo que él normalmente hacía en su casa en el colegio entonces de manera automática se acopla al proceso o si no la presión de su propio grupo no de manera arbitraria le va a indicar que está haciendo mal y pues por supuesto el acompañamiento del adulto y hay un estilo de formación ellos según la rama donde estén tienen que formar responder a un grito entonces si él llega con unos comportamientos inadecuados creo que no es el espacio y de manera pedagógica lo incluimos allí estaba haciendo Álvaro Cuentes acá cuando puedo ingresar a Emilio y mi nieto a los scout en julio del año entrante podría ingresar estaba haciendo aquí la cuenta imagínese el loquillo de scout eso es que yo amo mucho los scout Dani porque desde muy joven nunca fui scout pero digamos estuve muy involucrado y durante toda mi carrera pública estuve muy muy involucrado con los scout y es algo que yo creo que es tan importante para el ser humano si queremos hacer algo bonito por nuestros niños por nuestros jóvenes hagamos los scout es disciplina es formación es construcción de un buen ser humano y yo creo que estas actividades y sobre todo cuando son estos niños así como Emilio mi nieto aventurero que ese tema el BMX lo ha visto tremendo no le tiene miedo a nada entonces yo creo que eso ayuda mucho porque los los va plomando los va disciplinando los va haciendo unos buenos hombres unos buenos jóvenes y unos buenos seres humanos que yo creo que eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos con nuestros nietos con todos los niños y niñas y jóvenes conducirlos por el camino correcto si señor el movimiento scout tiene unos elementos dentro del método scout tan importantes que por ejemplo si tu nieto monta BMX hay unas especialidades dentro del movimiento que les permiten ganar insignias entonces él no se va a desconectar nunca de lo que está haciendo afuera entonces se le va a hacer un reconocimiento de esas habilidades y esas destrezas donde él va a exponer su habilidad ante los demás y él va a entender que hay un reconocimiento una importancia y que mejor portar una insignia de BMX dentro de las categorías que tenemos dentro de las dimensiones que lo va a ver hay chicos que son muy buenos haciendo cosas en la cocina otros en la flauta futbolistas entonces lo incorporamos de manera tal que ellos lo puedan exponer dentro del movimiento sin dejar de lado lo que ellos hacen entonces estas especialidades como su progresión personal están todas unidas ligadas que cuando ellos llegan a la pregunta que tu me hacías como hacen para sostenerse es precisamente por eso porque es que vinculan dentro del movimiento SCADU su estilo de vida se vuelve un hábito de vida bueno pues felicitaciones por esa tremenda labor y gracias a Dani Samuel Gómez Maya que es el jefe de grupo SCADU 14 Charter House del municipio de Dos Quebradas por acompañarnos en esta mañana aquí en el informativo del Eje Cafetero muchas gracias por la invitación y a todos los oyentes la invitación es que vinculen a sus hijos a los SCADU la verdad que esta sociedad necesita hombres y mujeres de bien que permitan volver a ese civismo volver a ese respeto por el profesor por la mamá por el vecino y pues el movimiento SCADU se vuelve a ser alternativo al 313-311-5050 me escriben yo les doy la información y lo remito de inmediato al jefe no tenemos página tenemos grupos en Facebook y en Instagram el grupo SCADU Charter House ahí nos encuentran y les damos toda la información bueno Alba Luz Castaño desde West Palm Beach en Estados Unidos saludos Mónica Martínez Gallego en redes sociales dice felicitaciones líder SCADU Dani Samuel Gómez por evidenciar estos espacios y movimientos para orientar a nuestros niños niñas y adolescentes un feliz día Dani muchas gracias 7 de la mañana 31 minutos las 7 de la mañana 31 minutos vamos